¡Hola, hola! Hoy es jueves por la tarde y toca renovación de desafíos semanales Así que vamos a empezar con los desafíos Venga, empezamos dentro fotillo Ahí está Desafío de la comunidad Hermandad de los asesinos Realiza cualquier tipo de asesinato para completar este desafío Vale, dentro vídeo, esto tenéis que hacer asesinato Da igual de cualquier manera, o sea, perfil alto, perfil bajo Asesinato aéreo, desde tirolina Desde un fardo de heno, montado a caballo Con la actitud de hacerse el muerto Da igual, da igual de qué manera Pero vamos, tenéis que hacer asesinato Como es desafío de la comunidad, con que hagáis uno Ya habéis contribuido Pero que vais a hacer muchísimos más Porque es que hacer asesinato es súper fácil en este juego Así que, nada Venga Siguiente desafío dentro fotillo As de los dados Gana partidas de dados Vale, dentro vídeo Esto, yo me alegro que haya salido como desafío individual Y no de la comunidad Porque si no, no lo conseguiríamos Entonces, en ese lado Me alegro Lo que tenéis que hacer es ganar partidas de dados Es decir, jugar al juego Orlo Que es el minijuego Uno de ellos Que hay en Valhalla Os comento En el canal Tengo dos vídeos Uno Con Consejo Para que os sea más fácil Ganar a este juego Por si acaso no se os da bien Y luego otro con el rival más débil De toda Inglaterra Que es más fácil de ganar También os digo Que en el propio asentamiento Si tenéis como novia a Petra O como novio Al panadero del asentamiento Podéis jugar a los dados Y al juego de beber Pero en este caso Lo que nos ocupa es el juego de los dados Contra ellos Vale Y son bastante fáciles de ganar Yo os recomiendo que lo intentéis ahí Porque la verdad Que son bastante fáciles de ganar Por lo menos Petra Que es mi novia en el asentamiento Es muy fácil de derrotarla Y ya está Nada más Simplemente es eso Tenéis que ganar partidas de dados Con ganar una Es suficiente Tampoco Tampoco es tanto Vale Venga Siguiente desafío Dentro fotillo Tiro 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 tirolina Consigue bajas Desde una tirolina Vale Dentro vídeo Esto tenéis que hacer Asesinatos Vale Porque pone bajas Pero en realidad son asesinatos Desde una tirolina Como estáis viendo en los vídeos Tenéis que deslizaros Por una tirolina Y cuando tengáis un enemigo abajo Le dais asesinar Y le asesináis Vale Son 10 Lo que pide Os comento En el canal Tengo dos vídeos Para hacer asesinatos Uno Asesinatos de tirolina Se sobreentiende Uno es Normal y corriente Vale Por si tenéis un personaje De poder Nivel de poder Normal y corriente Y luego el otro es Por si sois Nivel de personaje Inferior a 100 Para que hagáis bajas Desde tirolina Siendo personaje De nivel 100 o menos Vale O sea Tenéis dos vídeos Con dos ubicaciones Para hacer asesinatos Desde tirolina Yo cuando sale este desafío Es lo que hago Uso mi propio vídeo Me voy a A esa ubicación Y las hago O sea A mi me funcionan En la descripción De este vídeo Voy a dejar los dos enlaces A esos vídeos Vale Para que os sea más fácil De encontrarlos Venga Siguiente desafío Dentro fotillo Salvaguardia Consigue bajas Usando un arco Uy perdón Un arco Un escudo ligero Perdón Vale Dentro vídeo Esto es muy sencillito Simplemente tenéis que matar enemigos Con escudo ligero A ver Aquí os doy varios consejos Lo primero es Que Os aseguráis De que os habéis puesto Escudos ligeros Esto parece una chorrada Pero en realidad Pasa bastante a menudo Que os equipáis El primer escudo Que entalláis Y resulta Que os habéis equipado Un escudo pesado Y no Un escudo ligero Os digo Los escudos ligeros Son La inmensa mayoría Redondos Y más pequeños Que los Escudos pesados Vale Esa es la pista Para que Vosotros lo sepáis Luego también Aseguraos Debajo del nombre Del escudo Viene Si es un escudo ligero O un escudo pesado Miradlo bien Antes de equipároslo Porque a lo mejor Por error Os equipáis Con un escudo pesado Y no os cuentan Las bajas Y vais a decir Achuy ¿Por qué no me cuentan Las bajas? Vale Pues porque Está puesto el escudo Que no es Entonces Aseguraos De que os equipáis Un escudo ligero Y ahora viene El segundo consejo Poneos dos escudos Ligeros Uno en cada mano ¿Por qué? Porque así El 100% De las bajas Que hagáis Os van a contar Para el desafío Que tenéis que hacer 50 bajas ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque si vosotros Os equipáis Con un escudo ligero Y en la mano izquierda Una espada Por ejemplo Eibor Hace golpes Con las dos manos Y puede que el golpe De gracia El que mate al enemigo Lo deis con la espada Y no con el escudo Entonces No os va a contar Mi consejo Que os equipéis O bien Un solo escudo O un escudo En cada mano Y así os contarán Todas las bajas Que hagáis Vale Siguiente desafío Y último Dentro fotillo El desafío De tir Noquea A enemigos Usando los puños Vale Aquí antes de poneros El vídeo Os voy a decir Un dato Importante Que A lo mejor Por desconocimiento O porque se os pase Os puede pasar Vale Para hacer este desafío No podéis usar La armadura De Taranis Vale No podéis usar Esta armadura Ya sabéis Esto de que Os ponéis dos piezas E inflige más daño Al luchar sin arma Vale Pues para conseguir Este desafío No podéis llevar Equipada Ninguna pieza O bueno Por lo menos Una Que no se activa La ventaja De esta armadura Porque Pues por la La sencilla razón Y obvia razón De que Si Estáis luchando Sin armas Pero lo que hacéis Es que Matáis Al enemigo No lo noqueáis Noqueadlo Es dejarlo Inconsciente Y con esta armadura Equipada Lo que hacéis Es que Matáis Al enemigo Vale No lo noqueáis Tenéis que luchar Sin armas Pero con cualquier Otra armadura Que no sea esa Vale Porque así es como Lo noqueáis Vale Y ahora Si Dentro Vídeo Bueno Ya Lo he dicho Todo Tenéis que Eh Quitaros las armas Y luchar A puño limpio Como un tío Tío Tenéis que conseguir 50 50 enemigos Eh Noqueados Vale Eh Como estáis viendo En el vídeo Es muy facilito Simplemente os quitáis Las armas Y lucháis Si os ponéis Con un Traje A lo mejor Que os ponéis Os potencie Ataque cuerpo a cuerpo A lo mejor Os resulta más fácil Pero vamos Que es básicamente Partiros la cara Con la peña Ya está Jojojo Y aquí Eh Os recomiendo Que lo hagáis Con enemigos Humanos Vale No con Animales Por si acaso No os cuentan Que no lo sé Muy bien Yo este desafío Siempre lo he hecho Con enemigos Humanos No he probado Hacerlos con Con animales Por si acaso Y Y bueno Nada Simplemente añadir Que una vez Que los hayáis Noqueado Podéis Aprovechar Y Asesinarlos Que esto es Para el desafío Primero que hemos visto De la comunidad Vale Podéis hacer el 2x1 De Carrefour Y aprovecharlo Vale Jejeje Así que nada Bueno Pues ya está Nada Hasta aquí Los Desafíos De esta semana Vale No son muy difíciles De conseguir La verdad Además Que si queremos Comprarnos cosas Cuando salgan Cuando el Maldito niño Reda Quiera meter Algo bueno Si queremos Comprarlo Tenemos que tener Opalos Y para tener Opalos Tenemos que hacer Estas cosas Así que Ya sabéis Tenéis tajo Bueno Hermanitos Hermanitas Ala Sed muy buenos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!